Rusia revela el nuevo traje del soldado del futuro legionario. El traje de soldado avanzado de la próxima generación de Rusia se llamará legionario. El traje de soldado de próxima generación que se está desarrollando para reemplazar los kits Radnik y Sodnik se llamará legionario, dijo una fuente en el complejo de la industria de defensa Arrianogosti. Se ha tomado una decisión sobre el nombre del futuro traje de soldado. Mientras que las anteriores generaciones del equipo se llamaban con nombres rusos nativos, Radnik y Sodnik, el nuevo proyecto ha recibido un nombre más internacional. Legionario, explicó la fuente. Señaló que habían transcurrido más de 10 años desde el lanzamiento del proyecto Radnik y que, a pesar de que el equipo había tenido éxito, la creación del nuevo equipo estaba dictada por las necesidades de la época. Habían aparecido nuevos materiales y tecnologías, y había cambiado la naturaleza estética. Específica de las operaciones militares. Radnik y Sodnik. A finales de 2020, el ejército ruso habría recibido más de 300.000 equipos Radnik de segunda generación, cuyo principal desarrollador es Tznyiokzmash. La tercera generación del equipo Sodnik se está desarrollando actualmente y algunos de sus elementos ya se están probando de forma preliminar. La corporación estatal Rostek dijo a los periodistas que las empresas de la industria de defensa rusa ya están discutiendo los requisitos para los equipos de la próxima, tentativamente cuarta, generación. Rostek declaró anteriormente a Rian Ogosti que el traje Sodnik se basará en una fibra especial de polietileno que, por un lado, hará que el traje sea ligero y, por otro, proporcionará una clase de protección superior a la de los actuales chalecos antibalas. El blindaje compuesto estará amortiguado para detener la metralla a una velocidad de hasta 670 metros por segundo y evitar contusiones y fracturas de órganos. Además, el desarrollo puede estar equipado con un exoesqueleto activo con motores eléctricos, también puede incluir complejos robóticos y elementos de inteligencia artificial. Posteriormente, una fuente del complejo militar industrial dijo a Rian Ogosti que los creadores del equipo Sodnik también están planeando equiparlo con dispositivos ópticos para cegar al enemigo a larga distancia. Además, el equipo de nueva generación podrá estar equipado con nanodrones drones que pesan solo 180 gramos, desarrollados por el grupo Kronstadt. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.